Buenas noches mi gente hermosa, sean muy bienvenidos a su canal, mi canal. Hoy en día les traigo un nuevo contenido. Fue mi cumpleaños el día de ayer, 21 de agosto, entonces quiero compartirles lo que estuvimos haciendo. No fue mucho, fue solamente en familia nada más, que fuimos a comer. Así es que les voy a estar compartiendo un poco y de los regalitos que tuve de parte de ellos, de mis hijos. Así que ahorita se los voy a estar mostrando, espero y les guste. Bien mi gente hermosa, lo que voy a comer, mi hermano. Delicia. Y por acá también tenemos una margarita. Y por aquí estamos festejando en familia, mi gente hermosa, mi cumpleaños. Ya me estoy aventando los cuarenta horas y más. Aquí estoy con toda mi familia, muy bien. Con esta veladora. Que me la estuvo regalando, este, la novia de mi hijo. Y quiero mostrársela, es así. Y huele, mi gente hermosa. Huele, pero delicioso, como no tienen idea. Huele riquísimo. Es, se llama... Sakura, dice Bloxom. Fresca, es como, como huele como a fresco. Pero es un aroma bien suave, bien dulce que es como a mí me gusta. Miren como pueden ver. Es esta y huele delicioso. Esa me la estuvo regalando, como les repito nuevamente. La novia de mi hijo también me estuvo regalando estos dos ramos de flores. Como pueden ver, vienen dos en uno. Miren, son así las flores, si pueden apreciarlas. Son así, vamos a estarlas sacando del, del empaque esto. Donde vienen ellas así cubiertas. Para estárselas mostrando mejor. Y es así como vienen, miren mi gente. Miren. Miren qué hermosos colores. Miren. Entonces me estuvieron regalando una, una sola me estuvo regalando este ramo, este otro y la veladora. Vamos a pasar a poner este otro, mi gente. Acá tengo lista el agua. Lo voy a estar poniendo en este otro jarrón. Vamos a estar poniendo este otro arreglo de flores o ramo de rosas, como ustedes lo llaman. Como pueden ver. Son los mismos colores que son blanquitos y moraditos. Estos colores me encantan a mí. Miren. Vamos a estarlos poniendo así. Bueno, estos fueron uno de los que les repito nuevamente. De los que la novia de mi hijo me estuvo regalando. Que fueron estos dos. Estos dos. Y luego este, la veladora. Y luego ahora vamos a pasar otra de las novias de mis hijos. Me estuvieron regalando estos detallitos, como pueden ver. Esta es una cuando uno se baña o se maquilla. Puede ponérselas para que no se le venga el cabello hacia adelante o para que no se le mojen. Como pueden ver aquí, la modelo está ahí dentro de la tina con su chongo puesto. So, es para eso. Para cuando uno se baña o se maquilla, ponérselos. Bueno, esto fue una que me estuvo regalando. Luego me estuvo regalando una esponjita de esta de E.L.F. Que esta es una Beauty Blenders. Que es para aplicarse el maquillaje. Porque pues como ella sabe que son cositas que a mí me gustan y que yo uso. Entonces ella por eso me estuvo regalando esto. Y esto, mi gente, es un desmaquillador. Como pueden ver ahí, de Garnier. Y acá tenemos este, un rimel, como pueden ver, para las pestañas. Es que es esto, que con estos quedan muy bonitas las pestañas, mi gente. Aunque tenga un poco de pestaña, pero ya se pasan unas pasaditas de este rimel. Y ya se les hacen grandes. Les quedan ya grandes. Entonces ella lo usa y ella sabe que a mí también me gusta. Porque yo le miraba las pestañas muy grandes a ella y pensaba que eran postizas. Y le decía que sí, de cuál rimel usaba. Y ella me dijo que es eso. Ahora ella en mi cumpleaños me lo estuvo regalando, como pueden ver acá. También me estuvo regalando este, que es para peinar las cejas. Y también es un delineador, como pueden ver ahí. También me estuvo regalando este, que es para el maquillaje. Cuando ya termina uno de aplicárselo, se espraya un poquito así. Como para que le dure más y no se mueva el maquillaje de donde se queda. Entonces es para eso. Y este es, mi gente, es un protector solar. Como pueden ver ahí. Porque pues hay que protegernos del sol, mi gente. Y entonces ella sabe de que yo uso protectores solares, pero no son cualquiera los que me gustan. Entonces ella me recomendó este, que es muy bueno que ella lo usa. Y entonces me lo estuvo regalando también hoy en día, por ser mi cumpleaños, mi gente. Así que, wow, thank you. Y este, mi gente, es para bañarme. Es un enfoliante, que es así como con azucarita. Oh, wow, huele riquísimo, mi gente. Miren, viene así, como pueden verlo ahí. Miren. Huele riquísimo, es como azúcar, trae así como bolitas para esfoliarse. Y dice que es Tropic Glow. Miren, como pueden ver ahí, es de estos. Y venían aquí, mi gente hermosa, en esta canastita. Las cositas que ella me estuvo regalando, como pueden ver. Así que vamos a estarlas poniendo acá en el canastito. Así para ahí tenerlas a la mano y mi tocador, para usarlas cuando me maquille, mi gente, como pueden ver. Esto fue lo que me regaló la otra novia de mi niño. De mi niño, les digo yo, pero ya están grandes, mi gente. Y este fue el que me estuvo regalando uno de mis hijos, mi gente. Que este es un perfume Versace, como pueden ver ahí. Este Versace viene con una bolsita de esas negras. Y acá viene así con el nombre de Versace. Y este, él siempre me regala perfume, porque saben que lo que yo más amo y lo que más me gusta son perfumes, rosas y lo que es de cuidado de la piel o de make-up, mi gente. Entonces, por eso ellos es lo que me regalan siempre, porque ellos saben que es lo que a mí me encanta, mi gente. Que son esas cosas que, de hecho, son las que ellos me regalan, porque ellos saben que eso siempre yo lo uso. El maquillaje no a diario, de vez en cuando, nada más cuando salgo o a veces para hacer videos, pero no es siempre. Bueno, para andar en la casa no me maquillo, nada más para salir o a veces cuando hago los videos. Pero no es así que me gusta algo exagerado, sino así como verme un poco natural, nada más. Y acá, mi gente, les voy a mostrar. Esta es la bolsita que viene con el perfume. Que esta está muy en moda, este que es para andar las colgadas así atrás. Miren como pueden ver. Así es como viene. Aquí trae la marca del perfume, que es Versace. Y luego acá viene con los plastiquitos. Esta se la puede acomodar este, así traerla colgada acá, mi gente, como ustedes gusten. Y aquí tiene donde ajustarla para hacerla más grande o más chica. Y aquí venía con este plástico que nada más es como un protector para que quitárselo ahí. Y ahora, mi gente hermosa, vamos a estar sacando el perfume. Que viene así, mi gente, no lo encuentro. No lo encuentro, mi gente hermosa. Aquí está el perfume, miren como pueden ver. Miren, es así como viene. Y es el grande, mi gente. Este huele delicioso, mi gente. Pero no es este mi favorito. Tengo uno de mis favoritos que no lo cambio por nada. Que un día les voy a hacer un video de mis perfumes, cuál es el que más me encanta. Porque a pesar de que este huele rico, sí huele rico, ya lo he tenido. Pero no es uno de mis favoritos. Luego les cuento el secreto de cuál es de mis favoritos de todos los perfumes. Que ese no lo cambio por nada. Así que, este fue lo que me regaló uno de mis hijos, mi gente. Y venía solamente así en la caja y con la bolsita. Es un Versace. Y le dije, y este, mi gente hermosa. Este otro ramo de flores que ya lo tengo aquí puesto acá en el envase este. Este fue el que me regaló otro de mis hijos, como pueden ver ahí. Y eso, pues, no fue mucho, mi gente hermosa. Pero es con mucho amor y no cuenta la cantidad, sino el detalle. Por muy pequeño que sea, con una rosa que te regalen del dólar, mi gente. Ahí le demuestran mucho el aprecio que le tienen a uno, a las personitas que lo aman a uno. Y yo digo, no, siempre he dicho, no importa la cantidad, sino el detalle, mi gente. Porque con poco uno puede ver el poco aprecio que le tienen. Lo que les estoy compartiendo, algunos detallitos que, pues, que no se pueden mostrar en cámara. Por eso no se los voy a mostrar. Pero sí, esto que sí puedo mostrarles que fueron detallitos de rosa, de perfumes, de cositas, de cosméticos, de make-up que yo uso. Y pues esas son cositas que sí les puedo mostrar en cámara. El día de mi cumpleaños fuimos a comer y la pasamos bien chévere. Pero todo fue en familia, nada más. Yo, mi esposo y mis hijos, mi gente hermosa. Y pues nada, solo quería, este, compartir esto. Esto, este, porque estoy feliz de que gracias a Dios, este, me dio un año más de vida. Y con salud, que es lo más importante, tener la salud. Mi gente hermosa también, este fue el regalo de mi princesita. Como pueden ver ahí, que ella me estuvo pintando este pingüinito con los globitos. Por ser el día de mi cumpleaños, como pueden ver, tan linda mi princesa. Miren qué bonito detalle. Como les repito, mi gente hermosa, no importa la cantidad, sino el detalle. Y ella me estuvo haciendo este. Este, ¿y cómo se llama, mami? Pingüinito. Es el pingüinito, dice, especialmente para su mamá. Lo estuvo pintando y también lo dibujó, mi gente. Miren, miren qué hermoso. Y esto, mi gente hermosa, aquí tengo dinero. Money, money. Tengo dinero, miren. Esto, acá tengo, tengo 20, 40, 60, 80 y 100. Este fue el regalo de mi hermanita. Que ella vino, este, el día de mi cumpleaños. Vino a buena mañanita, este, a verme. Y a que desayunáramos juntas. Venía con una caja de donas y una de colachas para que comiéramos juntas. A buena mañana me sorprendió porque estaba tocando el timbre. Y yo dije, ¿quién será a esta hora? Y era mi hermanita que venía a desayunar conmigo. Mi gente con donas y todo eso. Se siente muy bonito. Y nada, mi gente hermosa, yo aquí me despido. Este, quiero agradecerles por ver mis videos, por sus hermosos comentarios que me dejan. Así que si les gustó el contenido de este video, por favor denle like, suscríbanse, compártanlo y activen la campanita para que le lleguen nuevas notificaciones. Y que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Y nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. Chao, chao.